A continuación, Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace Noticias A continuación, nos invitamos a conocer nuestros titulares, bienvenidos Jornada de entrega masiva de permisos por protección temporal a migrantes venezolanos en Barranquea Bermeja Se realizó, más de 2.000 ciudadanos del vecino país fueron atendidos en este espacio Ante solicitud realizada por el alcalde de Barranquea Bermeja El director nacional de la policía, asumió responsabilidades y compromisos Para enfrentar el aumento de homicidio y microtráfico en Barranquea Bermeja Balance satisfactorio entregó aguas de Barranquea Bermeja en trabajo de tubería Realizado durante la noche del miércoles 28 de septiembre Aún está pendiente realizar un nuevo corte para culminar dicha obra en las comunas 1 y 2 Inició la obra en construcción de la vía principal de la vereda Los Laureles Comunidad espera contar pronto con una buena red vial Que beneficia a los conductores de este sector Desde el Comité Territorial por la Paz Total se invita a la comunidad A participar de la jornada de diálogo que en torno a esta iniciativa se realizará en Barranquea Bermeja Comunidad del barrio Las Torres manifiesta su preocupación por contaminación de aguas residuales en dicho sector Aseguran que problemática con rebosamiento de manjoles y el robo de la minipetar del sector afecta aún más la situación A 35 ascienden los casos de viruela del mono que ya han sido confirmados en Santander Dentro de las personas contagiadas ya se registra una mujer En los deportes Este sábado 1 de octubre se realizará el primer festival distrital de ciclismo infantil en Barranquea Bermeja Barranquea Bermeja FSC se prepara para disputar las dos últimas fechas del todo contra todos Del torneo de fútbol Salón Masculino Hoy inicia la fase de clasificación a octavo de final del primer mundialito de minifútbol masculino Veteranos Y al cierre La agrupación Gente Chévere realiza el lanzamiento de su más reciente trabajo musical Con el que esperan conquistar aún más al público seguidor del género vallenato Con el patrocinio de productos Las Delicias Delicias, líder en limpieza Enlace, noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos con el desarrollo de nuestra información Ante solicitud realizada por el alcalde de Barranquea Bermeja El director nacional de la policía asumió responsabilidades y compromisos Para enfrentar el aumento de homicidios y microtráfico en Barranquea Bermeja El director nacional de la policía general Henry Sanabria Atendió los requerimientos presentados por el alcalde de Barranquea Bermeja Para enfrentar el tema de aumento de homicidios en el distrito Entre las responsabilidades asumidas por el general Sanabria Está enviar un grupo especializado contra el homicidio y el narcotráfico A aumentar las unidades en los cuadrantes y puestos de control constante en puntos estratégicos El alcalde de Barranquea Bermeja solicitó que el general Sanabria Evaluara personalmente los resultados de estos compromisos Y agradeció el haber atendido el llamado Muchas gracias al director de la policía Al general Sanabria Porque con esta reunión hemos podido Tener la intervención de un grupo especializado Que vamos a tener en Barranquea Bermeja en los próximos días Para enfrentar los temas de homicidio El fortalecimiento del talento humano Y enfrentar las joyas Y toda la situación que hay alrededor del microtráfico Muchísimas gracias general Le agradezco mucho por esta reunión Al senador Gustavo Moreno A nuestro subsecretario de Seguridad Ciudad Gustavo Moreno Tendremos presencia en la ciudad de Barranquea Bermeja En los próximos días Con un equipo especial de la Policía Nacional Perfecto de contribuir a garantizar Las mejores condiciones de seguridad Y convivencia en este suelo Se esperan las próximas semanas La visita del general Sanabria en Barranquea Bermeja Además de ver resultados contundentes En el distrito con el respaldo de la comunidad Jornada de entrega masiva de permisos por protección temporal A migrantes venezolanos en Barranquea Bermeja Se realizó en la ciudad Más de 2.000 ciudadanos del vecino país Fueron atendidos en este espacio El día de hoy se realizó la entrega De más de 2.000 permisos por protección temporal A migrantes venezolanos en Barranquea Bermeja Normalmente este tipo de documentos Se entregan las oficinas de migración En la ciudad de Bucaramanga Pero debido a la alta demanda Migración Colombia Realizó esta jornada de entrega masiva Con el acompañamiento de EPS y CISBEN Con el fin de que estas personas Puedan hacer inmediatamente el registro En estas entidades Con este permiso Los migrantes venezolanos Podrán insertarse legalmente A la vida laboral durante 10 años Y tiene una categoría Que les permite desarrollar Cualquier actividad de trabajo Además de permitirles acceder A temas de salud y educación Esta sería la fase final De un proceso que tuvo Diferentes etapas Que se han venido desarrollando Meses atrás Como la inscripción Registro biométrico Y por último La expedición de este documento Siempre y cuando la persona Cumpliera con los requisitos requeridos Balance satisfactorio Entregó a Aguas de Barranca Bermeja En trabajos de tubería Realizados durante la noche Del miércoles 28 de agosto Aún está pendiente Realizar un nuevo corte Para culminar dicha obra En las comunas 1 y 2 Satisfactorio Ha sido el balance entregado Por el gerente De la empresa Aguas de Barranca Bermeja Frente al trabajo De adecuación de tuberías Realizado durante la noche Del miércoles 29 de septiembre El cual permitió Restablecer el servicio En las comunas 1 y 2 En los tiempos ajustados Frente a la suspensión realizada El día de ayer En el barrio Colombia Proyecto fase 1 y fase 2 Rehabilitación de redes De adverso cemento a PVC Queremos decirle Que fue un balance Bastante positivo Fueron aproximadamente 22 empalmes Más de 30 trabajadores Comprometidos Para lograr Que a partir de las 6 de la tarde Que se suspendió el servicio Restablecerlo a las 3 de la mañana Eso nos ha permitido Llegar a un proyecto Tan fundamental Como es mejorar La calidad en el servicio De agua potable En Barranca Bermeja Son redes de distribución Que afectan la calidad Y la presión En el servicio de agua potable El gerente De la empresa Acueducto Mostró en imágenes Por qué es necesario Realizar los cambios En las tuberías Y las condiciones En las que se encuentran Lo cual evidencia El paso de los años Y sus afectaciones Ayer estuvimos valorando Todos los accesorios Que sacamos Totalmente colmatados Sin ningún funcionamiento Y afectando la calidad En el servicio Próximos días Haremos otra suspensión Para dar por finalizado Todo este proyecto Que es necesario Para Barranca Bermeja Porque entregaremos Agua con calidad Y haremos un cambio Sustancial En el servicio De agua potable En todo el distrito 21 conexiones nuevas Se realizaron en tuberías Instaladas en el proyecto Colombia Fase 1 y 2 Un nuevo corte En el servicio de agua Tendrá que realizarse Antes de finalizar El mes de octubre Puesto que en cumplimiento Del cronograma De actividades A 30 de octubre Esta obra En estas comunas Habría tenido Que finalizar En sus cambios Y acondicionamientos En Chrome Encontrarás experiencia Y tecnología La mejor combinación Para expresar tu sonrisa Agenda tu cita En la página www.crom.com.co Desde la Corporación Regional Para la Defensa Desde los Derechos Humanos Se invita a la comunidad A participar De la jornada De paz total Que se realizará Mañana en Barranca Bermeja Este 30 de septiembre Se llevará a cabo Encuentro por la paz total Y la autonomía Del Magdalena Medio Bueno este es un evento Muy importante Estamos invitando A toda la ciudadanía De Barranca Bermeja Y del Magdalena Medio A participar de este evento El presidente Gustavo Petro Nos ha invitado a dialogar Nos ha invitado A formar parte De esa paz total Y nos ha invitado Como sociedad civil También a participar De esos diálogos Que tienen que ver Con los insumos Para el Plan Nacional De Desarrollo El evento contará Con la participación De miembros De diferentes organizaciones Sociales, sindicales Y ciudadanía en general Que desde ya Han radicado 30 ponencias Las cuales allí Serán expuestas Y saldrán unos insumos Que formarán parte De un documento central Que pensamos entregar Al gobierno nacional El próximo 8 de noviembre Cuando se instalará El diálogo regional A cargo del gobierno nacional Consideramos supremamente Importante más aún Con la situación Que vive Arranca Bermeja Y el Magdalena Medio La situación de violencia Lo que estamos viendo El día a día Como nuestros jóvenes Están siendo víctimas De esta violencia Luego ese diálogo De paz total Tiene que ser Fundamental Para esta región Y sobre todo Que la ciudadanía En sí Participe Y contribuya A que dialoguemos A que conversemos De los diferentes temas De toda esta problemática Social Vial que tanto nos Aqueja Y que lleva Que hechos tan violentos También se están generando La invitación Es para toda la comunidad Barranqueña A partir de las 8 de la mañana En el Salón Zamoré Del Club Infantas Para que asistan A este diálogo De paz total Inició la obra En construcción De la vía principal De la vereda Los Laureles Comunidad espera Contar pronto Con una buena red vial Que beneficie A los conductores De este sector En la vereda Los Laureles Del corregimiento Al centro Se inició La construcción De 3.4 kilómetros De vía En pavimento rígido Estamos ejecutando Una pavimentación De 3.400 metros Aproximados Y llevamos En ejecución Un 20% De la obra Que eso equivale A unos 400 metros De pavimento En la actualidad Pues ya tenemos Con bordillo La mayoría Y se puede decir Que con esta obra Vamos a pavimentar Prácticamente Todo el barrio Los Laureles Quedaría pavimentado Prácticamente todo Esta comunidad Llevaba años De espera Por el arreglo De esta vía Para su sector Es por esto Que ahora Se facilitará La movilidad Tanto para estudiantes Como para campesinos Comerciantes Y comunidad En general Bueno Esta obra Beneficia A toda la comunidad Y pues A las personas Que vengan También a visitar La vereda Porque impacta Porque es un proyecto De alta envergadura Pues que nos le da Un cambio A las viviendas Ahora La comunidad De la vereda Los Laureles Espera que la obra Culmine Satisfactoriamente Y en los tiempos Establecidos Para así poder Contar prontamente Con una buena carretera Comandante Que nos acaba De entregar Y queremos compartir De que se trata La Unipol Que se ha aprobado Para Barranca Bermeja Con la buenas tardes Bueno Gracias a esa articulación Y la gestión Que se ha hecho Por parte De la Alcaldía Municipal A través De una reunión Que se tuvo Con el director De la Policía Nacional General Sanabria Se va a apoyar A esta unidad Con un grupo Operativo Que está Encargado De realizar Diferentes Actividades En la jurisdicción Para afectar Las diferentes Actividades Delincuenciales Que se realizan En esta jurisdicción Así como Hay un grupo Denominado Unipol Que es una Unidad Nacional De Intervención Policial La que va a apoyar Barranca Bermeja En la realización De los diferentes Planes Trae un componente De policía Judicial También que Va a realizar Parte investigativa Se van a realizar Allanamientos Incrementar Todas estas acciones En contra De la delincuencia Que hay aquí En Barranca Bermeja Y aumenta El pie de fuerza En la ciudad Si lógico O sea Con este personal Se incrementa El pie de fuerza Vamos a estar Sobre estos sectores Críticos Que ya tenemos Previamente Focalizados Coronel En este caso ¿Cuándo se estaría Entonces iniciando Este trabajo? No estamos a la espera De que nos confirmen De la dirección general Tan pronto Ellos Nos confirmen Fecha Pues ya le estaremos Informando Esa es la información Que a esta hora Se entrega Por parte De el Coronel Ramírez Ramírez Sobre la aprobación Por parte De la policía Nacional Sobre Unipol Una unidad Especial De inteligencia Que llega A Barranca Bermeja Para acometer Todas las investigaciones Relacionadas Con los homicidios Que se presentan Aquí Continúen ustedes Con más Noticias en estudio Muy buenas tardes Gracias Pedro Por su información Mientras tanto Nosotros seguimos Llevando a nuestra comunidad El acontecer De la ciudad Y región Si quieren La ampliación De estas y otras Informaciones Las pueden encontrar Ingresando a nuestra Página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una primera pausa Ya regresamos Con más información Enlace Noticias En Cron disponemos De todos los sistemas Modernos Y la última tecnología Para adaptarnos A tus gustos Y presupuesto No existe Límite de edad Para hacerse Un tratamiento De ortodoncia Visítenos www.cron.com.co Llegó Llegó El gran rematazo Autoservicio La quinta Champú El Bif Hidra 13 mil pesos Champú Sabital Colágeno 7 mil 800 pesos Leche entera Leche san Por 6 unidades 19 mil 990 pesos Detergente líquido 3D Multibusos 22 mil 990 Pantajado Guadalupe Mantequilla 4 mil pesos GN Proyectos El paciente Ve en la pantalla De que está enfermo Y le dicen Si su enfermedad Tiene o no tiene cura Cúrese con solo gotas Y cucharadas Con medicina alemana La que te cura En pocas semanas Valor de examen Y consulta 50 mil pesos Carrera 20 Número 4833 Barrio Colombia Llame y separe su cita Al 316-827-9046 Alex Alberto García Gotas que curan ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica Formación y deportiva Inscripciones abiertas Preescolar Primario y Bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica Formativa y deportiva La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia Renovando el mundo Parque Residencial Nuevo Horizonte El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja Parque Residencial Nuevo Horizonte En la zona con más proyección de la ciudad Apartamentos con dos y tres habitaciones Parqueadero y excelentes zonas comunes Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer Construye G4 Proyectos ¡Contáctanos! HST Arquitectura te trae dos casas con toda la calidad de nuestras construcciones Cada una con 140 metros cuadrados Construidos tres pisos Amplios espacios Tres habitaciones Zona de estudio Zona de barbecue Y jacuzzi de hidromasajes Cocina integral Y un diseño muy moderno Visítanos y conoce el avance de obra Un proyecto HST Arquitectura 36º Festival de Acordeones Río Grande La Magdalena Y 4ª Versión Rey de Reyes Patrimonio Cultural de la Nación Barranca Bermeja del 13 al 16 de octubre Homenaje a Gustavo Barrio Martínez Apoya Ministerio de Cultura Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Y Gobernación de Santander Llegó el gran rematazo de autoservicio La Quinta Caldo Magui desmenuzado 3.000 pesos Caldo de gallina Magui por 8 cubos 2.400 pesos Margarina Campi con sal 3.700 pesos Papel higiénico Rosal Plus XXG Por 6 rollos 7.500 pesos Toalla de cocina favorita 4.300 pesos Música El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina Sigue posicionado como uno de los mejores colegios En Barranca Bermeja, Santander y el país Una educación para la ciencia y la investigación Salas especializadas Laboratorios de idiomas, química, física, música e informática Inscripciones abiertas Y están abiertas las matrículas en el Instituto Colombiano College Para los que quieran hacer parte de los programas que ofrece esta institución La institución Colombia College Tiene matrículas abiertas para todas aquellas personas que estén interesadas en hacer parte De los diferentes programas técnicos que ofrece Queremos invitarlos para que estudien en Colombia College Nuestros programas laborales como cocina, pastelería y estética Programas de fácil ubicación Además tenemos convenios internacionales Donde nuestros estudiantes podrán realizar sus prácticas y sus pasantías en otros países Colombia College cuenta con docentes certificados en cada área Que brinda inspiración, innovación, creatividad y una mejor educación Las personas interesadas pueden escribirnos O llamarnos al 316-232-0690 Es nuestro teléfono en Colombia College Y de esa manera los invitaremos a un entrenamiento totalmente gratuito Para que conozcan más de las carreras y los programas que tenemos acá en Colombia College La escuela de cocina más grande y premiada del nororiente colombiano Colombia College está ubicado en Barranca Bermeja y Bucaramanga Aquí en Barranca Bermeja estamos invitando a los interesados Para que participen gratuitamente de un entrenamiento En las áreas de cocina, pastelería y estética ¿Qué esperas? Para matricularte y hacer parte del Instituto Colombia College Donde tu futuro empieza aquí Y en otras noticias Un acto sicarial dejó a un joven de 19 años muerto en el barrio La Esperanza La víctima no reporta antecedentes judiciales La noche de este miércoles se presentó un atentado sicarial en el barrio La Esperanza En el que un hombre perdió la vida Como John Freddy Gómez Ortiz de 19 años Fue identificado el hombre que recibió dos impactos con arma de fuego Cuando se movilizaba en una motocicleta Con otra persona que huyó del lugar en el momento que se presenta el hecho Al parecer fueron abordados por dos sujetos desconocidos Que se movilizaban en una motocicleta boxer Quienes accionaron contra su integridad quitándole la vida Según se presume por ajuste ilegal de cuentas Cabe recalcar que con este Asciende a 54 el número de homicidios en menos de nueve meses Se espera que en las próximas horas Las autoridades se pronuncien con respecto a este nuevo hecho violento Que cobró la vida de otra persona en Barranca Bermeja A 35 ascienden los casos de viruela del mono Que ya ha sido confirmados en Santander Dentro de las personas contagiadas ya se registró una mujer De 18 se elevaron a 35 los casos de viruela del mono en el departamento de Santander Según el más reciente informe entregado por el secretario de salud departamental En Santander se reportan 17 casos nuevos de viruela símica Para un total de 35 casos en el departamento Los nuevos casos corresponden a 16 hombres Y una mujer en edades entre los 18 y 45 años De los cuales 6 son procedentes de Bucaramanga 4 de Florida Blanca 2 de Tidecuesta 2 de Girón 1 de San Gil Y otros 2 que contrajeron la enfermedad en Bogotá Entre los 17 casos se encuentra una mujer que sería la primera del sexo femenino En dar positivo a la viruela símica en Santander Tenemos 9 casos que están siendo analizados en el laboratorio departamental de salud pública De esta manera a la fecha se han notificado 68 casos De los cuales 35 han sido positivos 24 se han descartado Y 9 son los que se encuentran en estudio Las autoridades competentes hacen el llamado a la comunidad En caso de sospecha o presentar algún síntoma Acudir al centro de salud más cercano Para un diagnóstico a tiempo Y de esta forma minimizar el riesgo de más contagios en el departamento Comunidades del barrio Las Torres Manifiestan su preocupación por contaminación de aguas residuales en dicho sector Aseguran que problemática con rebosamientos de manjoles Y el robo de la mini petar del sector Afectan aún más esta situación Atendiendo el llamado de los habitantes del barrio Las Torres Evidenciamos la preocupación que manifiestan por la problemática que se ha generado Por manjoles que se encuentran tapados Cuyas aguas negras generan malos olores y la presencia de insectos Soy más afectado sobre esas aguas sucias allá donde yo vivo El agua se me rebotó y para ahí no podemos ni almorzar ni comer Porque tengo unos malos olores fétidos Sobre este tema de la petar Que ya no está corriendo el agua Ahora el agua se me está viniendo para acá Yo soy un habitante de Las Torres Y siento mucha preocupación por esa cantidad de agua Que se me está metiendo a mí allá en la casa Que son aguas rebotadas Ya vimos dos personas a la tercera edad Debido a esto, Comunidad asegura que ya el sector es un foco de contaminación Lo que podría afectar la salud de sus habitantes Por esta razón, hacen el llamado a las entidades competentes Para recibir atención ante dicha problemática ¿Cuál es la problemática que tenemos en el momento de allá de la calle 51? Que todas las aguas negras se están rebosando Tenemos preocupación porque tenemos los niños La tercera edad Tenemos una familia que está bastante afectada Aquí el señor Jaime con la señora María Ella sufre de los pulmones y está bastante mal La idea sería de que agua de barranca se pronuncie Que venga, mire que todos los manjoles quedaron sin tapas Que tenemos niños Que muchas veces los animales se han ido allá a esos manjoles Y nos ha tocado que ponernos a sacarlos Entonces la idea es de que, hombre Que se pongan la mano en el corazón Y se den de cuenta lo que está pasando Ya acabaron ahorita aquí la petarda Prácticamente ya la desvalijaron La idea es de que se pongan un poquitico De atención a las cosas que están pasando Porque los afectados somos de aquí, del barrio Las Torres Además de lo anterior, el panorama empeora al percatarse esta comunidad Del robo de aparatos importantes para la operación de una planta De tratamientos de aguas residuales que se encuentra en el sitio Dicen que se desconocen en qué momento sucedió Y esta situación de los manjoles Los llevó a descubrir, además, este millonario robo Quiero aclarar que hago esta denuncia por petición de toda la comunidad Se le hace un llamado a Aguas de Barranca de Meja Que por favor coloquen la vigilancia que tenía esta casa de bombeo Por un lado también ha sido culpa de Aguas de Barranca de Meja Que esto se lleve Porque como dice el dicho No es que estemos aceptando que roben Pero como dice el dicho El que ha de papaya, papaya partida Entonces, Aguas de Barranca de Meja, por favor Los vigilantes Si no tienen vigilantes en el momento De aquí mismo del barrio Dos, tres habitantes pueden hacer un contrato Para ganar sin un mínimo y dos horas extras Y venir a cuidar esta casa de bombeo La comunidad espera que las autoridades competentes Tomen cartas en el asunto Para solucionar dicha problemática Que afecta el bienestar de esta comunidad Del barrio Las Torres A continuación, conozca información institucional Del proyecto Las Irenfantas El blog del pregonero En el corregimiento El Centro En 90 segundos les contaré Que es noticia en nuestro corregimiento El Centro Bienvenidos a Copetrol Alparque Ecopetrol Alparque llegó al Colegio Blanca Durán de Padilla Con buena energía Esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes De tal forma que a través de actividades lúdico-pedagógicas Podemos contarle a nuestros niños Qué es la energía Qué produce la energía Cómo hacemos nuestro trabajo en Ecopetrol Y sobre todo, cuáles son las ventajas Que trae nuestro proyecto de Ecopetrol a este territorio Aquí los chicos aprenden a través de la lúdica Y los encuentros recreativos y pedagógicos Cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas En nuestras vidas Se les explica la nueva forma de adquirir las energías que Ecopetrol tiene para mitigar el cambio climático Estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas Muy buena esta acción que está haciendo Ecopetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí del corregimiento El Centro Aquí hay muchas cosas que aprender Pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo Está bien chévere aprender más cosas Gracias por todo Ecopetrol Por traer acá al colegio Mucha felicidad y mucha energía para nosotros El blog del pregonero En el corregimiento El Centro Es momento de irnos a una nueva pausa Ya regresamos con más información Llegó Llegó el gran rematazo autoservicio en la quinta Champú Elviv Hidra 13 mil pesos Champú Sabital Colágeno 7 mil 800 pesos Leche entera Lechesan por 6 unidades 19 mil 990 pesos Detergente líquido 3D Multibusos 22 mil 990 Pantajado Guadalupe Mantequilla 4 mil pesos Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios De los municipios que atendemos Ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios Pulsamos el amor por nuestra tierra La región y la diversificación de nuestra economía A través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial Ayudan a crear mejores condiciones de negocios Y a tener mejores empresas Mejores empresarios, mejores comerciantes Y empleo digno para nuestros habitantes En una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia Excelente noticia LM aseguramos Pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias Abre sus puertas en Barranca Bermeja Ahora nos puede encontrar en el Barrio Colombia Calle 50, número 1132, local 2 Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada Afiliaciones, modificaciones de pólizas Seguro de salud y asesoría de todos los seguros Sin tener que desplazarse hasta otras ciudades Llegó el gran rematazo de autoservicio La Quinta Caldo Magui desmenuzado 3,000 pesos Caldo de gallina Magui por 8 cubos 2,400 pesos Margarina Campi con sal 3,700 pesos Papel higiénico Rosal Plus XXG por 6 rollos 7,500 pesos Toalla de cocina favorita 4,300 pesos En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito en 15 minutos Sin cuota inicial Sin co-deudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de 200,000 pesos en referencias seleccionadas Además, visita nuestro único taller autorizado Y venta de repuestas originales Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225 Movilízate con Comultrasan Hogar Y muévete a tu ritmo Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility Además, tenemos los motocarros para carga Y pasajeros para su negocio Ventas de contado y acrédito con financiación directa Con Comultrasan Hasta 36 meses Seguro de vida gratis Sin cuotas de manejo Y venta de SOAP Calle 49, número 1613 Frente al Parque Infantil Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva En Proarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia Estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región Con el comercio exterior Por medio de asesorías personalizadas Programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas Para brindar el acompañamiento Para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web O visita nuestras instalaciones Y conoce más de estos programas ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva A Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a energía solar Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización Innova SolarSAS Y este sábado 1 de octubre se realizará el primer festival distrital del ciclismo infantil en Barranca Bermeja Barranca Bermeja FSC se prepara para disputar las dos últimas fechas del todo contra todos del torneo de fútbol salón masculino El Instituto para la Recreación y el Deporte de Innova organiza el primer festival distrital de ciclismo infantil que se desarrollará en la ciudad La actividad tendrá lugar en la Villa Olímpica este 1 de octubre a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía Este evento tiene como finalidad reunir a los demás clubes de ciclismo de la ciudad Por esta razón Inderba extiende la invitación a participar de esta actividad deportiva que además quiere integrar a las familias barranqueñas Hoy inicia la fase de clasificación a octavos de final de primer mundialito de mini fútbol masculino veteranos Este fin de semana se cumplirá la última fecha de la fase todos contra todos del primer mundialito de mini fútbol masculino Que se lleva a cabo en la cancha del barrio 50 enario común a 4 del distrito El día de hoy tenemos ya la última fecha de la primera fase de todos contra todos El torneo de mundialito de mini fútbol veteranos que se puede bajar el barrio 50 enario La verdad que hay algunos partidos hoy muy interesantes donde algunos equipos quieren escalar los primeros lugares de la tabla En ese momento el equipo Brasil va liderando el grupo También lleva el goleador el señor Javier Herrera Un muchacho que lleva 14 goles en la fecha anterior hizo 8 goles Y la verdad que ha mostrado su buen nivel goleador Esta fecha se define en los equipos que estarán en los octavos de final Los cuales deberán ganar el cupo a la siguiente fase Estamos invitando a todos los amantes del mini fútbol para que se acerquen a la comuna 4 del barrio 50 enario La tabla de posiciones muestra a Brasil en primer lugar, Argentina en segundo lugar e Inglaterra en tercer lugar Los encuentros inician a partir de las 7 de la noche Barranca Bermeja FSC se prepara para disputar las dos últimas fechas del todo contra todos del torneo de fútbol salón masculino Este fin de semana viajará el Barranca Bermeja FSC a disputar uno de los últimos encuentros de la fase de grupos El encuentro tendrá lugar en Convención Santander frente al Real Catatumbo y es el paso a los octavos de final Actualmente el equipo barranqueño es cuarto del grupo A con 10 puntos El próximo sábado viajará muy temprano el equipo conformado por 15 personas Hacia el municipio norte santandereano de Convención para jugar uno de sus últimos partidos correspondiente A la fase de grupos ya para meternos ya en las instancias finales Específicamente en octavos de final En estos momentos el Barranca Bermeja FSC está situado en la cuarta posición del grupo A con un total de 10 puntos Tenemos 4 puntos por disputarse de partidos aplazados Iremos a Convención el próximo sábado y el día siguiente a las 2 de la tarde en el Coliseo del Mundo Luna Santos Tendremos el partido de vuelta del Clásico del Oriente Colombiano Según los resultados del torneo se estipula que el equipo contrincante para la fase de octavos Sea del departamento de Antioquia El próximo rival ya en la distancia de octavos de final va a ser un equipo de Antioquia Ya sea con el Deportivo Cere de San Francisco O el equipo de Café Sporting de Ciudad Bolívar del departamento de Antioquia Entonces así van las cosas con el equipo Venimos de caer en Soacha en el partido ante Realeza De todas formas el equipo marcha en una muy buena posición Y ya estamos clasificados a la siguiente ronda que es lo más importante Barranca Bermeja FSC sigue su preparación con el fin de obtener el título de este torneo Y en otras noticias la agrupación Gente Chévere realiza el lanzamiento de su más reciente trabajo musical Esto con lo que esperan conquistar aún más al público seguidor del género vallenato La agrupación de género vallenato Gente Chévere está lanzando su nuevo sencillo musical En la ciudad de Barranca Bermeja llamado Amor de Pobre Una canción al ritmo de este género musical que los identifica y que expresa en su letra un amor inolvidable Defiendo la invitación a todos los barranqueños para que escuchen Amor de Pobre Una nueva canción La cual venimos como lo que nos identifica el vallenato romántico Canción compuesta por Luis Alberto Guerra Orozco de Guamal Magdalena Venimos pues a darle esta música a nuestros seguidores A nuestra gente que son los barranqueños Soy de esta tierra Barranqueño apoya a Barranqueño Entonces búsquenla por todas las redes sociales La canción es una canción muy bonita La cual habla de ese amor Quien en realidad lo dejó a uno por alguien que tiene más dinero que uno Y después que le fue mal quiso volver a estar de nuevo con esta hermosura La agrupación asegura que este proyecto musical Ha sido realizado con mucha dedicación y disciplina para deleitar a sus seguidores En estos momentos pues estamos dando a conocer a todo el mundo Esta hermosa canción como lo es Amor de Pobre Composición de Luis Alberto Guerra Orozco de Guamal Magdalena Quien ya nos ha compuesto con estas cuatro canciones Y bueno invitar a toda la gente a Enlace Televisión que nos apoyen Que la pidan, la vean en enlace televisión, la pidan en las emisoras, en las redes sociales Y consiguen también como organización musical Gente Chévere La agrupación musical Gente Chévere espera el apoyo de la comunidad barranqueña Y los invita a que lo sigan en sus redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram Como Gente Chévere igualmente a que escuchen su nuevo sencillo Que está disponible en las plataformas digitales Y con este éxito musical despedimos nuestra presente edición informativa De las seis en punto de la tarde A todos ustedes gracias por acompañarnos y elegirnos a la hora de estar bien informados Que tengan una feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!